De los corridos originales, dice más o menos, así Si andan preguntando, ¿cómo anda el muchacho? Para que preguntan si saben que ando al chingazo Me miran paseando, me miran gastando Ando bien macizo, los verdes siguen llegando Ando festejando, botellitas destapando Me la llevo low-key en un lambo patinando Pero sigo siendo el mismo, no crean que se me ha subido la cabeza A mi madre ya le cumplí la promesa, sacarla de la pobreza A huevo Ya se la saben Hasta que se revienten las bocinitas Su compa Brandon Solano ¡Ay, lo invitamos! Las cosas cambiaron Ahora ando bateando Y nunca me olvido de los que me alivianaron Tengo lo que quiero A Dios agradezco Lo que yo soñaba, ahorita lo estoy viviendo Seguido me amanezco con la banda y con orte Por te fino ya saben como me la navego Pero sigo siendo el mismo, no crean que se me ha subido la cabeza A mi madre ya le cumplí la promesa, sacarla de la pobreza ¡Ay, qué bueno!